Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia del universo Pokémon GO Y es que atentos todos, os da la oportunidad de poder elegir vuestra Poképarada donde tú quieras Lo que estáis, lo que estáis escuchando Niantic ha preparado una web donde ha añadido un apartado donde podéis solicitar una Poképarada En el destino que vosotros solicitéis y no tenéis, pues bueno, sobre todo para aquellas personas que tienen que recorrerse media ciudad en busca de una Esto es lo que quiere solucionar Niantic ya que Pokémon GO está, lógicamente, favoreciendo que la gente salga de sus casas a la búsqueda de los Pokémons y Poképaradas más cercanas Sin duda una buena idea, aunque con sus peros, ya que en algunos casos las Poképaradas están demasiado lejos Este sentimiento de desesperación es lo que quiere apalillar Niantic, este asunto ya tiene solución Ya que en la web de Pokémon GO ofrece una nueva sección en donde podrás enviar una solicitud pidiendo una Poképarada en un determinado destino Si crees que el parque de enfrente de tu casa o un determinado monumento sería un buen destino para que los jugadores puedan sugerirlo A través del enlace que tenéis en la fuente de la descripción El único requisito es que no sea un domicilio particular, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Eso sí, tampoco recomiendan que sean lugares de culto religioso Ya que las paradas ubicadas en dichos lugares pueden hacer que Pokémon GO se pueda prohibir en dichos lugares, ¿no? Pero bueno, podéis elegirlo y podéis ver si en un futuro se hace Poképarada real Y esto es así Espero que os haya servido sobre todo ese like, manita arriba, suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la siguiente ¡Chao, chao, chao!